Personal de saneamiento realizaba un mantenimiento de tuberías en la intersección del Girón Nicolás de Piérola y Coronel Parra en el sector de Pilcomayo, cuando para su asombro visualizaron un feto al interior de uno de estos tubos. Buenos días, a las 11 y 18 de la mañana, cuando realizábamos patrullaje de rutina, nos avisa la base central de Serenazgo que el ingeniero John Aquino se había personado informando que trabajadores del área de saneamiento que realizaban labores en la avenida Coronel Parra y Nicolás de Piérola habían encontrado en una de las tuberías un feto de aproximadamente cuatro a seis meses, en el cual con el suboficial de Tercera Tobar acordonamos el lugar y procedimos a dar informe al área de seíncre de la comisaría de Chupaca, el cual se apersonaron para las diligencias correspondientes. Cerca a las 11 de la mañana, personal de Serenazgo de Pilcomayo llegó hasta el sector, quienes dieron aviso al personal policial de la sección de investigación criminal. Posteriormente a ello, se retiró el cuerpecito de la tubería en una caja, para iniciarse las investigaciones tras el hallazgo.